Bienvenidos a esta aventura. Hoy celebramos un momento muy especial. Hemos llegado al video número 100 del canal. Quiero darle las gracias a todos ustedes por el increíble apoyo que le han brindado a cada uno de esos videos. Gracias por esas 665 mil visitas y por esas más de 31 mil horas de reproducción. Para ponerlos en perspectiva, el tiempo total de reproducción de mis videos son aproximadamente 1330 días, lo que equivale a 3 años y 8 meses de reproducción continua. Esto significa que mis videos se han reproducido un año más que todo el tiempo que lleva el canal activo. Y todo esto es posible gracias a ustedes. Desde que el canal empezó, la meta era hacer un video a la semana. Si hacemos cuentas, estoy haciendo aproximadamente un video cada 10 días, que es lo que generalmente me toma preparar, grabar y editar un video. Siempre tratando de equilibrar mi trabajo de tiempo completo, mi vida personal y tomándome unas vacaciones de vez en cuando. Durante todo este tiempo, en el canal se ha estado creando una amplia colección de videos sobre realidad aumentada, realidad virtual y Unity e incluso algunos blogs. Así que hagamos un repaso por los más importantes. La serie más popular sigue siendo ¿Cómo crear una aplicación de realidad aumentada? En esta serie de videos, aprendes a crear una aplicación de realidad aumentada desde cero usando Unity. Otra serie muy popular y que ha tenido todo su apoyo es la serie de Cardboard, en la cual aprendes a implementar las diferentes funcionalidades en este dispositivo. También están los videos que explican las diferentes funcionalidades de las herramientas más populares para crear realidad aumentada en Unity, como Vuforia, AR Foundation y Lightship AR Decade. Hablando de Lightship AR Decade, este año estrenamos una serie sobre multijugador para realidad aumentada usando AR Decade 3.0 y sus funcionalidades más avanzadas. En cuanto a realidad virtual, tenemos una pequeña serie sobre XR Interaction Toolkit y otra sobre Ultimate XR. Y en este momento estamos terminando una serie enfocada en MetaQuest, tanto para realidad virtual como para realidad mixta. También hemos creado proyectos de inteligencia artificial, desde la utilización de un modelo de inteligencia artificial en Unity hasta la implementación de ChildGPT dentro de Unity. Finalmente, he tenido la oportunidad de hacer un par de blogs, como mi experiencia en Unite, el evento más grande de Unity, que por cierto, este año se llevará a cabo en Barcelona. Y por supuesto asistiré, así que allá nos vemos. Ahora la pregunta es para ustedes, ¿Qué tipo de videos o series les gustaría ver en el canal? Me encantaría leer sus sugerencias, así que déjenlas todas en los comentarios. Por mi parte, estoy preparando la serie multijugador con NetCode for GameObject. Desde luego, planeo terminar la serie MetaQuest y empezar una nueva serie enfocada en WebXR. Para terminar, de nuevo, quería agradecerles a cada uno de ustedes por el apoyo que le han dado al canal a lo largo de estos dos años y medio. Y ya sabes, si quieres aprender más acerca de Unity, realidad virtual y aumentada, no olvides suscribirte. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!